El Partido Socialista, con el conjunto de los socialistas europeos, ha iniciado una campaña para presionar a la Unión Europea y que ésta corrija su rumbo y apuesto decididamente por una política efectiva de estímulo al crecimiento y al empleo. Así lo explicaron en Torrelavega la delegación española del Grupo de la Alianza de los Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, formada por Teresa Riera, Alejandro Cercas y Ricardo Cortés, en un acto en que los tres eurodiputados socialistas explicaron y debatieron ante todos los asistentes sobre los retos de la política industrial y de empleo de la Unión Europea y en el que también participó el catedrático de la Universidad de Cantabria, José Villavarde Castro. El acto comenzó con la presentación y la bienvenida al acto por parte de Lidia Ruiz Salmón, secretaria general de los socialistas torrelaveguenses. Después la siguió en el turno de palabra Rosa Eva Díaz Tezanos, secretaria general del Partido Socialista de Cantabria, Partido Socialista y diputada regional. Durante su intervención hizo especial hincapié en la situación industrial de la comarca del Besaya, afirmando que esta comarca superó, no sin dificultades, la reindustrialización de principios de los 80 y también saldrá, estoy segura, de la actual situación, aunque algunos nos lo están poniendo especialmente difícil. Para Díaz Tezanos, el anuncio de Rajoy de que seguirá aplicando la misma medicina que está matando al enfermo puede deberse dos razones. Que sea incapaz de tomar una decisión por sí mismo y se limite a hacer, o lo que dice Merkel, o que en realidad se trate de aplicar el programa oculto del Partido Popular, que pasa por demoler el estado del bienestar y que los derechos de los trabajadores se retortraigan al siglo XIX. Por su parte, los eurodiputados socialistas mostraron su convencimiento de que otra Europa es posible, de que existe otro camino para salir de la crisis y de que este creciente desapego ciudadano hacia las instituciones europeas, fruto y consecuencia del error de las políticas de la actual mayoría conservadora, son la señal de alerta de que las cosas deben cambiar. Gracias. Gracias.